Bueno, si ya estuviste acá, sabes muy bien a dónde estoy parado, ¿verdad? ¿Sabes bien a dónde estoy parado? Bueno, y si no, y si no conocés este lugar, bueno, te cuento. Estoy al lado del Puente Azul, el Puente Azul que cruza por encima del Canal da Barra, ¿sí? Y va hacia el Morro que va a la Praiña. ¿Y saben a dónde estoy? Estoy en Barra da la Goa, exactamente, Barra da la Goa. Un lugar único, soñado, en la isla de Florianópolis, en Santa Catarina, acá en Brasil. Brasil, un lugar tan lindo. Bueno, si quieren les voy a mostrar, les voy a hacer un paseo por Barra da la Goa, para que vean más o menos lo que es Barra. Barra da la Goa es un pueblo, un pueblo muy pequeño, ¿sí? De pescadores. Ellos se dedican a la pesca de taíña, por ejemplo, ahora en invierno se viene la temporada de taíña. Y nada, no se puede, por ejemplo, hacer surf en un montón de playas, porque toda la isla básicamente se dedica a taíña. Y Barra da la Goa, al ser un pueblo de pescadores, obviamente están todos pendientes de lo que pasa con la taíña y no pasa la taíña. Este es el trapiche a la Barra da la Goa. Acá la gente se viene a tirar, los chicos vienen a disfrutar, a nadar, a divertirse sanamente. Y también mucha gente por ahí que está de visita en Barra da la Goa y se contagia esto de las ganas de pescar. Se compra una canita y viene a pescar acá al trapiche. El trapiche se le llama al muelle de Barra da la Goa, ¿no? El muelle se le llama trapiche acá, en portugués. Barra da la Goa es, además de esto, una especie de polo gastronómico. Tenés muchísimos, muchísimos restaurantes por todos lados. Tenés esta acá, por ejemplo, acá enfrente. Tenés uno allá, un lindo, pero nunca fui a comer ahí. Tenés el kiosk de Silva, que es donde yo vengo a ver los partidos de fútbol. O sea, ¿vieron las reacciones de fútbol que estuve haciendo que estaba con gente que era de Brasil y demás? Bueno, esas reacciones de fútbol las hacía acá, en el kiosk de Silva. El dueño del kiosk de Silva es un amigo, se llama Jean, trabaja todo el día acá. Yo veo gente muy joven, muy trabajadora y Jean es uno de ellos. O sea, él viene muy temprano acá. Ve ahí. Bueno, el que está ahí en la caja es Sebastián. Él es de Jockey también. Él es de Jockey. Aparte de trabajar acá, atender el kiosk de Silva, Sebas, que es argentino, es de Jockey. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estoy acá haciendo un videito. Mandé un saludito. Bueno, ese es el kiosk de Silva. Ahora vamos a seguir recorriendo lo que es Barra de la Goa y les voy a mostrar un poquito. Siguiendo caminando, vamos a ir bordeando, como borreando ahí está el trapiche, por ejemplo. ¿Ven? Ven ahí está el trapiche. Bueno, acá vamos a el mercado de Loez. Es un lugar donde yo vengo a comer, a comprar, a ponerle comida. Y bueno, nada, me gusta mucho venir acá a comprar porque el pibe es muy simpático. Él habla muy bien castellano, se ve porque... ¿Por qué? Porque Florianópolis tiene mucho turismo argentino. Y él también gusta mucho ir a Argentina, entonces por eso sabe hablar español. Bueno, aquí estamos. Me voy a poner la máscara porque me estaba por meter al kiosco a saludar. Bueno, ahora voy a saludar acá a mi amigo. Bueno, amigo, me voy a ir embora. Mirá, en los métodos de aseguranza todo saquea con barbijo. O sea, los que dicen, en Brasil todo el mundo se cuida. O sea, vienen los clientes también con barbijo, todo con barbijo. Así que bueno, bueno, amigo, un gusto. Un gusto, cuídate, nos vemos. Suerte, gracias, hasta luego. Ya de paso los saludo, los saludo y bueno, me voy a ir embora, viste. Es así, ahora me salgo de barbijo. Listo, bueno. Ese es el mercado de Loez. Después acá tenés la pescadería. La pescadería, acá podés comprar hielo escama, viste. Venís con la laderita. Bueno, acá le dicen cooler a la laderita. Venís con la laderita. Y cabrón, por 10 reales llenás de laderita. Y ahí arriba está el sushi. Ahí arriba está el sushi. Para comer sushi, enseñan a hacer sushi también. Bueno, seguís caminando por acá. Seguís caminando. Es como que estoy haciendo un ping pong, viste. Acá tenés una confitería o una café de barro. ¿Es una cafetería? Sí, pero está cerrada. Me parece que es cerrado, pobrecita. Bueno, y acá estamos yendo hacia la playa. Acá está la iglesia. Nunca vine a misa. El mercado de Doña Negra. También este mercado, el que atiende, vivió en Argentina, ahí cerca de Ramos. Este es el Sea Wolf. Es un hostel donde pasaron muchas cosas. Si siguen mis historias en arroba Demian Argento, van a tener un montón. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Van a ver todas las cosas que pasaron. Porque voy a dejar todo ahí detallado para que lo puedan ver. A ver, acá hay más locales de ropa. Muchos locales de ropa. Y bueno, esta es la avenida principal de Barra del Agua. Con todos los negocios, otros mercaditos. Hay muchos mercados. Hay muchos mercados. Bueno, acá estamos yendo al punto Cerva. Se podría decir, es la barra de Fernando. ¿Qué haces Fer? ¿Todo bien? Estoy haciendo un videíto. Hola, hola. Está acá abriendo el punto Cerva. El punto Cerva es esta barra de Chopi. Donde él se dedica a hacer que la gente se ponga borracha. Quiere tirada en la calle. Todas esas cosas. Así que bueno, este es el punto Cerva. Y acá estamos llegando hacia el mar ya. Estamos llegando hacia el mar. Mirá. Ahí está, ¿ves? Mirá. Este es el mar. Este es el mar. Miren qué lindo que está esto. Miren qué lindo que está esto. Ay, Dios. Atardeceres. Atardeceres así se van a extrañar un montón, ¿les parece? Esto se extraña, ¿o no? ¿No se extraña? ¿Ustedes lo extrañarían esto? Yo lo re extrañando. Ya no te veo. No. Miren lo que es esto. Me voy a ir a nadar ahora ya. Ya me voy a ir a nadar. Discúlpenme, chicos. Pero bueno. Esta es mi recorrida rápida por Barra de la Goa. Para que todos coñosan. Si quieren ver algún lugar puntual, pídanmelo. Se los muestro. Tengo casi toda la barra grabada. Miren lo que es esto y la reputa madre. Miren lo que es esto. Bueno, amigas, amigos. Me voy a ir a poner la valla en la carrera. Los dejo con este atardecer hermoso. Les mando un beso muy grande a todos. A todes. Espero que si les gustan mis videos, se suscriban al canal. Si no les gustan, también suscríbanse. Porque está bueno si se suscriban. Arre. Me dejen su comentario. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.